¿Qué pasa familia? ¿Party back en tienda? ¿Merecerá la pena? Vamos a comprobarlo. Plantilla de 84, pide dos media 86, simplemente metiendo dos media 86, un media 84 y dos media 82, el resto medio 83, ¿vale? Entregamos, tampoco es muy caro, está bien. Para hacer un party back que te puede tocar algo caro, una media plantilla de 84 y otra de 83, la verdad que está bastante bien. Vamos a comprobar sobre, a ver que toca. Lo mismo sale rentable, que te toque algo ya directamente en un sobre de esto. Y sale ya rentable, porque con que te toque una carta como Harry Kane, por ejemplo, del evento, ya te ha rentado y lo ha sacado pasta al SBC, que muchas veces no lo pensamos eso, la cantidad de sobre que te dan por hacerte los desafíos. Bueno, vamos a realizar la plantilla de 83, ¿vale? Estará la 84. Ya creo que tengo la plantilla de 83, no estoy seguro. Sí, parece que hemos dado en el clavo. Vamos a ver si tenemos por aquí para quitar alguna media. Si quitamos este, por ejemplo, no llegaría. Nos piden dos jugadores de media 84. Vamos a quitar, por ejemplo, de aquí a Gakpo. Vamos a meter a Olmo. Parece que nos llega también. Y así mismo, tampoco vamos a meter mucho texto. A ver... Más o menos se puede apretar un poquito más, pero tampoco vamos a meter mucho texto. El sobre es un sobre oro. La verdad que el sobre oro, bueno, tampoco nos hace mucha ilusión. Sobre oro, solamente una carta única. Y tenemos el party bag. Es verdad que el party bag directamente se abre. Pues bueno, vamos con el ritual. Hay jugadores muy caros y muy buenos. Y hay jugadores muy malos y muy baratos. Con que toque uno de los dos, es un player pick. Uno bueno o medio bueno, ya renta. Así que vamos con el ritual. Y le damos en 3, 2, 1... El ritual no haya terminado de funcionar, pero bueno, este Xavik me ilusiona bastante. Vamos a ver el precio que tiene, no por el precio, sino por la estadística que tiene. Yo lo tenía como inversión durante el mundial y la verdad que lo utilicé. Y es bueno, lo que pasa que en mi equipo no sé si va a entrar de titular. Ya lo sabéis que tenéis mi plantilla. La vais a tener mañana y precio y un par de cosas más que os voy a decir por ahí. El precio se mantiene en 80k y este James se mantiene en 47. Bueno, vamos a ver el precio del SBC. Os voy a decir exactamente cuánto vale. 53, sale rentable, más el sobre único que tenemos por ahí. Yo creo que este Xavik es muy bueno, tío. Es muy, muy utilizable, lo que pasa que es verdad que un poquito lento, pero es muy bueno. Y este James, de revulsivo no está mal, 98 de ritmo, puede jugar en muchas posiciones. 29 de aceleración, 98 de velocidad. No sé, tío, alto, alto. Regate rápido, tiro lejano, futbolista de hierro. Y este tiene cabezazo poderoso y tiro con el exterior. Es que son muy buenos los dos, pero este Xavik, uff, es muy top, tío. Además es un jugador bastante alto. Yo me voy a pillar este Xavik. Además es una carta que ya he probado, me gusta. Para titulares en mi equipo, quizás no, pero como suplente, pues bueno, una buena carta de suplente. Un centrocampista de suplente que nunca tenemos por ahí carta. Y vamos a abrir el sobre oro, ya que estamos. A ver qué hay por ahí. Pues nada, qué va a haber. Además, hoy están bastante en el fe ahí ya las cosas. No están saliendo tampoco muchas. Y... No es buen momento de abrir sobre. Está todo el mundo abriendo sobre. La verdad que no es muy buen momento de abrirlo hoy. A ver si he metido algún sobre de evento nuevo. Nada. Para comprobarlo vamos a abrir este sobre, por ejemplo, Premium. Ya veréis que no toca nada, tío. Está todo en plan super nerf. No es ni caminante, no es ni panel, no es ni media, ¿sabes? Ni media 83. Te toca un paquete de media 82. No merece la pena. Ya sabéis que siempre abro sobres para deciros, pues merece la pena, no merece la pena. Sería un puntazo que me tocara Mbappé aquí en los rojos. Y tenerlo durante 20 días, eh. Bueno, 20 no, ya 15. Bueno, me toca Mokiele, que es el primo del pueblo de Mbappé. Y nada, bueno, pues jugadorcito que tenemos por ahí. Así que nada, PartyBug sale muy rentable, es muy barata, cuesta 50k el PartyBug. Cualquier jugador que te toque medianamente normal, ya te cuesta 30, 40, más los dos sobres que te dan que tampoco son muy buenos. ¿Merece la pena abrirlo? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tiene gracia el tema de abrir el PartyBug. Así que nada, si lo abréis, ponerme los comentarios que ha tocado vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo. Chao, chao.